¿Qué tal amigos de Cancunia en el Contrapunto Noticias? Estamos en el domo de la comunidad de Tizcacal Guardia, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde va a iniciar campaña la candidata del PRI, Leslie Géndez Rubio, que en este momento desde el lado izquierdo está haciendo presencia, está acercándose al municipio de Romo, donde ya decenas de simpatizantes del PRI y militantes de diferentes municipios se han dado cita para este inicio de campaña. Ahí vemos que viene caminando, vamos a acercarnos. Ahí viene rodeada de simpatizantes, PRI, vamos a acercarnos, compañera. Vamos a acercarnos hacia ella. En el que hemos recibido a tanta gente que ha venido a hacer las cosas bien y nosotros queremos estar al menos. Están los PRIistas del Hueso Colorado, pero también están tus padres, María y Joaquín. PRIistas del Hueso Colorado también, aquí están todos. Muchas gracias. Gracias. Leslie, a tus órdenes, guapá. Gracias. ¿Este momento qué significa para ti? Significa muchísimo, es el inicio de una de las etapas más importantes en mi vida y me representa mucho contar con el apoyo y el cariño de tanta gente que nos acompaña de diferentes comunidades, de diferentes lugares del Estado y nos hace sentir acompañados y contentos. Gracias. Ya vieron, está dirigiendo hacia el estrado, está siendo recibida por decenas de militantes de este... ¡Diondo! ¡Vamos al militante! ¡Yaprezco fuerte! ¡Eso es decir que dużo! ¡Eso es decir que dla struggles NYSE que nos hace sentir 한국isa! ¡Eso es decir que lindo! ¡Vamos! El tiempo nos acompañó el campeonato, a los mejores , y el campeonato. ¡Vamos! Vamos, Vino Grave. Vamos a recibir a nuestra candidata, Leti Beatriz Rubio. Vamos a recibir a nuestra candidata, Leti Beatriz Rubio. Vamos a recibir a nuestra candidata, Leti Beatriz Rubio. Vamos a recibir a nuestra candidata, Leti Beatriz Rubio. Vamos a recibir a nuestra candidata, Leti Beatriz Rubio. ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la bienvenida a los presidentes de los Citélos Internacionales! ¡Venvenido a los presidentes del Partido de los Ángeles! ¡Venita Líderes! ¡En Asilio! ¡En solidaridad! ¡En Benito Juárez! ¡En Puerto Moreno! ¡En Cozumel! ¡En Bacalá! ¡En Otor Peblanco! ¡Y aquí está nuestra candidata! ¡La próxima goberna! ¡La goberna! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.